...nuestra reina, con Lucrecia, un mensaje, avisándole el plan para rescatarla. Y mira, Azucena, regresó con él. Alma mía, no lo leyó. Lucrecia no pudo encontrar a Saracalí. Van a matarla. Van a cometer un horrendo crimen. Y nosotros vamos a ser malditos por no impedirlo. ¿Qué pasa? ¿A dónde me van a llevar? ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! Te llegó tu hora, desgraciada. Vaya, vaya, vaya. Don Fernando Sánchez de Moncada dice que tú eres... ...una reina. La reina de los gitanos. ¿Eso es verdad, su majestad? Fernando. ¿Qué mamá? ¿Pizarro? ¡Felicidades! ¿Empezó a recordar? ¡Cálmate! Tú me has causado demasiados problemas y vas a tener que empezar a hablar. ¿Por qué Fernando Sánchez de Moncada te tiene encerrada aquí? ¡Contéstame! No diré una sola palabra. ¿No lo harás? Entonces dile adiós a tu calabozo. Porque hoy sales de esta cárcel, desgraciada, pero muerta. Te voy a quemar viva. ¡Fuera de aquí! Una criada me dijo que vio a papá hablando con la hermana de Alejandro. Fue por ella que él cambió de opinión. ¿De dónde sacas que María Pía tuvo algo que ver? Ah, María Pía. No sabía que eran tan amigas. Seguramente fuiste tú quien le rogó que intercediera ante él. María Ángel, según tengo entendido, esa mujer fue la amante de mi papá. ¿Quién sabe qué cosas arreglaron entre los dos? ¿Qué insinuas, María Ángel? Nada, hermanita, nada. Solo que por primera vez mi padre ha hecho algo tan grave como faltara su palabra. Y seguramente eso tiene un precio. Ay, ya no quiero hablar, estoy un poco cansada y me quiero dar un baño. Bueno, dejémonos de hipocresías. Lo acepto. Esta vez ganaste tú. Pero la guerra hasta ahora comienza. Porque yo no vine a este miserable pueblo a buscarme cualquier hombre como marido. Yo quiero lo mejor y lo voy a conseguir. Así que no te sientas tan segura de tu triunfo. Un momento, María Ángel. ¿Qué quisiste decir? Lo que escuchaste. Ni más, ni menos. Suéltame, suéltame, les digo. Suéltame. Muy bien, soldados. Regresen a sus puestos. Y una última cosa. Recuerden que nadie debe saber acerca de la existencia de esta prisionera. Vigilen que nadie venga mientras la interrogamos. Vamos. Sé la clase de canalla que eres. Y sé de lo que eres capaz. Pero no me asustas. No te tengo miedo. No vas a obtener nada de mí. Ya cállate. Escucha bien, gitana. Podrás salir viva de esto siempre y cuando me colabores. De nada te servirá que te niegues. Así que vamos a hablar. ¿Quién eres en realidad? No te tengo miedo. No puedes hacerme nada. Tienes que cumplir órdenes. Así me tengas encerrada en esa ratonera. Debes mantenerme viva. Se nota que no me conoces. Yo puedo inventar cualquier cosa para justificar tu muerte. Por ejemplo, que hubo un incendio en los sótanos de la prisión. Que unos prisioneros trataron de escapar, utilizaron pólvora y que el fuego se extendió. Así que desafortunadamente no pudimos salvar a la prisionera. ¿Qué te parece? No, no te atreverías. Nadie te va a creer. Lo quieres apostar. Sé perfectamente que estuviste casada con el señor gobernador y que también eres mamá de Esmeralda. Pero necesito saber más. ¿Por qué eres tan importante para la corona de España? Contéstame o te irás al infierno. ¿Por qué don Fernando Sánchez de Moncada te quiere mantener con vida? Háblame. Ya estamos cerrando. Vuelva mañana. No escuchó, señor. No hay servicio. Soy el señor gobernador de Nuestra Señora de Los Ángeles. Quiero beber una botella. ¿O qué? ¿Alguien no está de acuerdo? Por favor, señor gobernador, póngase cómodo. Disculpe, no se lo suplico. Para usted mi negocio siempre, siempre estará abierto. Le traerán el mejor vino, señor. Ya, silencio. No vine a escucharte. Vine a beber una botella. Es una pena que mi tía no haya podido acompañarnos esta noche. Así es. Como ya sabes, hoy murió la madre superiora y ella está de duelo. Bueno, en fin, mañana buscaré la manera de verme con mi tía y agradecerle lo que hizo por mí. Es extraño, papá, porque el gobernador es una persona a la que parece no conmoverla nada, pero... Pero, sin embargo, mi tía logró lo imposible por mí. Sin duda debe amarla mucho todavía. ¿Sabes una cosa, Diego? Eso. Eso precisamente es lo que me preocupa. Porque no creo que sea solamente Fernando el que sienta ese amor. ¿Tú me estás diciendo que mi tía... Por supuesto, Diego, claro que sí. Toda esa angustia que ella vivió cuando Fernando regresó de España no se debe a que ella quiera olvidar el pasado. Al contrario, sospecho que en su corazón todavía sigue vivo el amor que ella siente por él. Entonces mi tía debe estar sufriendo mucho, papá. Porque está de por medio su vocación. Así es, hijo. Me siento impotente por no poder estar a su lado y aliviar un poco el dolor que siente en este momento. He esperado tantos años este momento, María Pía. Ay, Dios mío. Un crucifijo invertido. Esto es un sacrilegio. Ay, Dios mío. ¿Quién ha podido hacerme esto? ¡Aquí me ha podido hacerme esto! No, no, no. Siendo lento en mi prisión. Anda, dime lo que sientes. Quítate el pudor. Lo que siento por ti jamás lo había experimentado. Y estoy seguro que me va a durar por el resto de mi vida, Esmeralda. Te amo. Te amo y te voy a amar hasta que se caigan las estrellas del cielo. Y yo me siento la mujer más feliz del mundo. Gracias a ti. Alguien se acerca. Son mis hermanos los gitanos. Y parecen alarmados. Vamos con ellos. No, no, no. Mi amor, espérame. Ellos son muy reservados con sus cosas. Por favor, quédate aquí, sí. Un momento, señorita. Vas a ser mi esposa y lo lógico es que me presentes a tu familia como se debe. Y lo haré. Pero en una ceremonia digna del prometido de una princesa gitana. Espera. Junás, Azucena, ¿qué pasa? Princesa, la hemos estado buscando. Ha ocurrido algo muy grave. Se trata de... De tu madre, Esmeralda. ¿Mi madre? ¿Qué pasa con mi madre? Dime, Azucena. Habla, por favor. ¡Ya vamos! ¡Hitana! ¡Suscríbete al canal!